Esta noche de otoño y poesía La voz de mi que quiere cantar Y de su capinar en los tangos de Pepe O para searte el alma en tu soledad Por tus adoquines de calles angostas Se fueron las cosas de un tiempo feliz Cuando en aquel patio de mi abuelo tan obol La voz dejando mis sueños de hoy Fuiste lindo, cigarro y rabón Fuiste novia, amigo, si algo Fuiste música en Miguel y Kiko Y poesía de reja y palgo Sofico, mi nada, mi poco Berretir de un loco que quiere vivir Un romance que en Plaza de Pepe Hace mucho tiempo dejó de latir Y es por eso que envuelto en nostalgia Es mi anhelo poderte decir Que aunque el alma se cubra de grises En tus calles me siento feliz Ya la noche de otoño se aleja Y me deja un recuerdo sin voz De unos labios, un beso, una risa Y una brisa de luna y cedrón Fuiste lindo, cigarro y rabón Fuiste novio, amigo, si algo Fuiste música en Miguel y Kiko Y poesía de reja y palgo Sofico, mi nada, mi poco Berretir de un loco que quiere vivir Un romance que en Plaza de Pepe Hace mucho tiempo dejó de latir